Bueno, por otro año más queremos presentar el concurso de fotografía que Facua Jaén convoca para los estudiantes de la provincia, este año el sexto concurso, el sexto año. Consideramos que motivar la defensa del medio ambiente y el consumo responsable que nuestros jóvenes estudiantes es una responsabilidad de todos. Con el patrocinio de Diputación Provincial de Jaén mediante los servicios del área de municipales en representación de don Bartolomé Cruz y la colaboración de la Concejalía de Consumo del Ayuntamiento de Linares, Rafael San Pedro, esperamos contar con la mayor participación de nuestros jóvenes. Se han enviado carteles dícticos sobre el concurso y a todos los centros educativos de secundaria de la provincia. Igualmente se han enviado con la colaboración de FAMPA, la Olivo, información a todas las AMPA federadas. Se ha cuidado especialmente favorecer la participación de jóvenes, facilitándoles la forma de envío de sus fotografías, como ya decía antes, mediante un correo electrónico de manera que no tengan que pasar a papel las mismas y realizar gastos de envío y de todas formas llegan con más nitidez y llegan muchísimo mejor, como ya sabéis. El pasado concurso participaron 120 jóvenes de 20 localidades diferentes de la provincia, resultando ganadora Raquel Robles, de la localidad de Beas de Segura, con la fotografía que ilustra el cartel de este año, como sabéis que todos los años es el cartel ganador el que se hace. Los premios de este concurso que están pensados para que sean atractivos para los jóvenes es un portátil, una tablet y, como dicen, un teléfono inteligente. Además se darán un cheque de regalo de 400 euros para el colegio o para gastos de material escolar por aquel centro que presente mayor número de fotografías. El jurado estará compuesto por el representante de Diputación de Jaén, un representante de Facua Jaén y un fotógrafo profesional de los medios de comunicación. Bueno, nosotros, a pesar de que el cartel medio ambiente, mayormente nosotros siempre es el consumo responsable y nos gusta que, aunque sea el medio ambiente, pero que vaya más directamente sobre el consumo responsable. Y en esta materia, pues bueno, tenemos una serie de carteles que ya los veis como, si los quieres interpretar o los quieres ver, pues sabemos y vemos a qué se dirige y por eso, después de tantas fotografías, a veces es difícil de elegir la que va a, el para elegir entre ellas y que se haga lo más difícil posible, porque señal de que todas las fotografías, pues tienen un valor bastante bueno para lo que el concurso que en colaboración con Diputación y Ayuntamiento y Facua, pues queremos decir y explicar. Que como bien ha dicho la Presidenta de Facua, Carmen, va dirigido para jóvenes estudiantes de la provincia de Jaén, en edades comprendidas desde los 12 hasta los 18 años. La Diputación Provincial de Jaén está encantada de colaborar con Facua Jaén para este tipo de concursos, en concreto este de fotografía, que representa pues al área que yo como diputado delegado es el que regento el área de servicios municipales, donde el concurso de fotografía va para un consumo responsable, para proteger, sensibilizar y concienciar principalmente a los jóvenes sobre ese consumo responsable y sobre el respeto al medio ambiente. El área de servicios municipales tiene cuatro departamentos, uno de ellos es el reciclado, la recogida y reciclado de todos los residuos de la provincia de Jaén. Estamos presentes en los 97 municipios de la provincia de Jaén, prestando algún tipo de servicio relacionado con la recogida de residuos. También estamos presentes en 52 municipios prestandoles servicios del ciclo integral del agua. Por otro lado, también estamos en la prevención, extinción de incendios y salvamentos. Y por último, el departamento de consumo a través de la Junta Arbitral de Consumo, que es donde más relación tenemos con Facua. Nosotros, a través de un convenio que tenemos firmado con la Asociación de Consumidores, Facua Jaén, un convenio que lo que pretende es difundir la Junta Arbitral de Consumo y el consumo responsable de todos los vecinos y vecinas de la provincia de Jaén. Y financiamos con 2.000 euros este concurso de fotografía. Yo sin más, pues agradecer nuevamente a Facua Jaén que nos dé la oportunidad de estar en la presentación de este concurso. La colaboración estrecha que tenemos con Facua Jaén a través del departamento de consumo de esa área de servicios municipales de la Diputación Provincial y al Ayuntamiento de Linares, pues darle la enhorabuena por colaborar en este concurso que creo que va dirigido a todos los jóvenes de la provincia de Jaén y que es necesario que sea, se sensibilice y se conciencie de que tenemos que trabajar para respetar el medio ambiente y principalmente un consumo responsable y también un consumo responsable en temas de agua. Ahora, por suerte, está lloviendo, pero hemos padecido una sequía bastante intensa donde muchos pueblos de la provincia de Jaén tenían dificultades de abastecimiento para esa población. Agradecer evidentemente a Facua y a Carmen y a Felipe por el trabajo que durante mucho tiempo, durante todo el año van preparando para este concurso en el que tenemos la oportunidad pues ya de presentar este sexto concurso de fotografía que, como bien han dicho, con un objetivo claro como es el consumo y el medio ambiente. Evidentemente desde la Concejalía de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Linares, en este caso es una apuesta que nosotros realizamos, como también ha explicado el diputado, una participación que nosotros tenemos en un proyecto provincial y que a veces también esa reciprocidad pues siempre interesante, ¿no? Desde lo que nosotros como ciudad podemos recibir de la provincia y lo que nosotros como ciudad podemos también aportar. En este caso, en un proyecto que, como sabemos, cuenta con una participación importante. El año pasado los que pudimos ver cómo quedó al final esa exposición de fotografía, incluso tuvimos algún premiado de la ciudad de Linares y bueno, creemos que es un concurso destinado a gente joven donde vemos en la actualidad cómo la fotografía se ha convertido incluso para muchos en un hobby que puede acabar en un trabajo o incluso en esa fórmula de buscar esa fotografía artística, esa fotografía que focaliza una denuncia o esa fotografía que refleja un impacto, el impacto que el consumo puede producir incluso en el medio ambiente, ¿no? Como también en la zona, en el entorno de, por ejemplo, de la ciudad de Linares y sé que en el entorno de otros pueblos, de otros municipios de la provincia de Jaén, pues el propio consumo modifica incluso algunos aspectos naturales de la naturaleza del entorno y eso es uno de los objetivos que también se busca con el reflejo de este concurso. Como vimos el año pasado había muchas interpretaciones, como ha explicado Carmen, muchas diferencias entre quien buscaba esa focalización del consumo, quien buscaba ese impacto de una denuncia social también o quien buscaba cómo el consumo también beneficiaba al propio entorno de la ciudad o a la ciudad en otros aspectos, ¿no? Como decimos, evidentemente resaltar este sexto concurso, buscar la participación tanto de los institutos de la provincia como evidentemente un llamamiento especial a los institutos de la ciudad de Linares y de que en ese entorno puedan reflejarlo. Así que voy a ir terminando. Muy agradecido, como digo siempre, a Facua, al diputado Bartolomé que nos acompaña hoy aquí y esperamos en ese fin de este proyecto, de este concurso, pues ver esas fotos también con los participantes de Linares. Así que muchas gracias.